Nos continuamos aquí el juego, había hecho una pequeñita pausa que tenía que comer un poquito Vamos a seguir jugando Bueno, aquí como... como se sube por aquí Bueno, por aquí no puede salir un tío aquí en cualquier momento por el suelo Nos da un susto de la muerte, eh Saber que hay debajo del puto agua Vamos a ver, hay que activar esto Venga, ya empezamos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los locos? Mira, mira, mira Mira, 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 a ver, ven por aquí Joder, rápido el tío Oh, tiene que haber alguien más abajo Uy, 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 se escucha ruido Escucha ruido ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Míralo, míralo ¿Qué es un bicho de estos cabrones? Joder, hijo de puta, ahora me revive ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo Escuchaos, a unos riéndose, míralo Ah, he fallado, tío Hijos de puta Esta copeta es más fuerte que la otra pero es muy lenta, eh Venga, revenan este, ¿cómo se llama? Mira, mira Ráfagas cortas Eficaces Bueno, 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 ya está, ¿no? Ya está esto, satisfecho Ya podemos cruzar el río este Pistolita ametralladora ¡Suelta! Bueno, bueno Tiene que estar esto ya casi listo La alcantarilla, ¿no? Más hijos de puta Que nos van a salir aquí abajo, ¿o qué? Magnum Escopeta Está todo cargado, bueno Siempre hay que llevar las armas preparadas, ¿eh? ¡Ve! ¡Ve, ve, 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 ve! Mira, 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 mira Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Qué mierda hay aquí? A ver Ya está Ah, mira Ay, amigo No me deja Hay que dispararle Un ratillo Hostia puta, tío El ruido de esos cabrones de la muerte Tiene que haber algo Aquí nos van a salir los Jimmy Los Jimmy Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Arribita Ay, aquí estamos a salvo Aquí estamos a salvo Hostia, mira todo lo que había ahí Mira todo lo que había ahí ¡Oh, hoy! Hostia, que me caigo ¡Oh, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, hijos de puta! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¡Oh! 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 No es mala cara Qué mala cara eres, tío Vale, vamos a curarnos Ven, ven, ven Ahí estamos Aquí suena algo raro Suena algo muy extraño No han tirado, hijos de puta No ha echado el devuelto ese Parecen los de Two Girls, One Cup Os recomiendo que veáis ese vídeo Mira, ponéis en En Google Two Girls, One Cup Y os va a salir un vídeo que está todo chulo Os lo recomiendo de verdad Pero tenéis que verlo hasta el final, ¿eh? No vale un ratillo, nada Entero Cogemos esto Si sois Si sois lo suficientemente Machos y hembras Para ver el vídeo completo What the fucker? Hostia puta, hostia puta Hostia que me tira, que me tira, que me tira No ve, no ve, no ve, no ve Hostia la que se está liando aquí Hostia puta, tío Dejadme tranquilo Cabrones Mira el gordo, el gordo, que explota Y le da, y le da Bomba Hostia el gordo Ya, muérete Hay un tío ahí escondido Sabéis, el vídeo Two Girls, One Cup Cuando lo veis me escribí Por aquí a ver que os apareció el vídeo Vale Vale Ahora podremos avanzar, ¿no? Na, 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 na Eh, que lo he visto ahí Como revienta, eh Que tramposos Pasas por ahí Y te caes Y ahí abajo hay como Cosas turbias Criaturitas diabólicas Uy, hay una criaturita Ahí se queda Bueno, bueno, bueno Nos vamos ya Nos vamos de los alcantarichos Criaturitas del demonio Va, dejamos ahí Si luego viene Barry Le hace falta que lo coja él La primera ronda que hice de juego Me acuerdo que cogía todas las botellas Porque había muy poca munición Y luego Barry no tenía botellas A ver Nosotros hemos venido por ahí, ¿no? Hostia Esto es lo de las tumbas Esto me acuerdo yo Aquí ve que hace un puzzle Que era un poquito más complicado Para conseguir Para conseguir una ametralladora Que había ahí Pero Ya la tenemos Entonces No la vamos a hacer Vivimos con la señora Alex A esta isla Ella la llama La número 46 Nuestro esfuerzo Han traído prosperidad a la isla Pero además Hemos venido a ayudar a la señora A completar su renacimiento El renacimiento Hostia Habéis llevado a cabo Vuestras tareas Con gran entusiasmo Incluso en vuestra tarea final La de proporcionarle a la señora Datos de vital importancia A costa de vuestras propias vidas Serviremos a la señora Hasta el final Os considero mis compañeros Y mis amigos A ayudar a la señora A finalizar el trabajo Que todos empezamos Os prometo que ningún sacrificio Será en vana Descansad en paz Hay gente que de verdad Hace estas cosas Esto no es solo en un videojuego El fanatismo Que hay en muchas sectas De estas raras Que se aprovechan De las ex personas Bueno Aquí había que hacer un puzzle Para llegar hasta esa Señora que hay ahí Y teníamos un fusil Junto a ella Que me acuerdo ahora Pero No lo vamos a hacer Porque ya lo tenemos Si queréis saber la verdad Prestar juramento En este orden Solo entonces Podréis desprender De vuestros pecados El primero siempre Ha sido un ingenuo El segundo Lleva tu rostro A la espalda Esto es Para las tumbas Estas que hay aquí Siguiendo las indicaciones Esas Podemos abrir Esta compuerta De aquí ¿Vale? Pero Nosotros ya la abrimos En el primer episodio Que jugué yo Entonces ya tengo C-Armas Y puedo pasar Del tema Creo, ¿eh? Claro, me equivoco Y tengo que dar la vuelta Ahora Mira, botella Vamos a ir para Barry Para cuando venga Él Vamos a seguir Para arriba Este juego Tiene dos finales El malo Y el bueno Yo el primero Que me salió Fue Hice El bueno A lo mejor Hago una cosa Aquí Unas decisiones Que hay que tomar Para hacer el malo Porque me darán Un trofeo diferente Y veré Una historia diferente Que no he visto Bueno, vamos Mira, aquí arriba Primero Tenemos aquí Hostia 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 Ha sido un verdadero honor Y una bendición Y una bendición servir Bajo su mando Estas últimas décadas Me considero un privilegiado Por haber sido testigo De su genio científico Y su visión de futuro El mundo necesita orden Y creo que solo usted Es capaz De semejante labor Tanto yo Como el resto De investigadores Compartimos esta creencia Lo que nos une Fuertemente Para asegurarnos De su supervivencia Hemos trabajado Sin descanso Para completar El proceso De transferencia El huésped Que hemos seleccionado Está en perfectas condiciones Confío plenamente En que el proceso Se completará Sin ningún percance Para llegar A donde estamos Han hecho falta Incontables sacrificios Mi fe En su visión Es absoluta Por lo que me he preparado Para soportar La carga mental Y emocional De los pecados Que he cometido Pero creo que Debemos espiar Nuestros pecados He tomado Las medidas necesarias Para la expiación Ya me he encargado Del resto De los investigadores Y yo mismo Les seguiré En breve Hostia Que se cargó A todo el mundo Este Esto le permitirá Finalizar el proceso Sin distracciones De parte De todos aquellos Que hemos servido Fielmente a su lado Le agradecemos El brindar La oportunidad De cumplir sus deseos Para siempre Su leer al servidor Stuart Y ahí Se supone Que tenemos Al señor Stuart El hijoputa Que parece un mayordomo Está ahorcado Si parece un tío Que sería un falloutrecker Era un viejo Que estaba en megatón Que apoyaba el enclave Luego cuando llegó El enclave Le dio por culo Por ayudar A apoyar al enclave Para nada Bueno ¿Qué tenemos aquí? Esto Y ya está No hay nada más aquí Una planta Y ya está El informe ese Y bueno Vamos a mezclar La plantita roja ¿Dónde está La planta roja? ¿Eh? ¿No está? ¿Era verde? Bueno Yo estoy ciego Tío Yo había visto La planta que era roja Estoy un poquito Monge ¿Eh? Bueno A ver Tenemos muchas Mierdas explosivas De estas Completo Hostia Esto no lo hemos equipado Esto teníamos que Ah mira Aquí está la planta roja Aquí está Ahí está Tío Ahí lo tenemos Aquí tenemos Otras cajitas Las cogemos Todas Compañera Pasar Pasar Vale Perfecto Esta zona amplia Parece que va a pasar Algo gordo por aquí Ni rastro de tu novio No es mi novio No es tu novio Tu amigo ¿No? Mira Tengo que contarte algo Cuanto